Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con información del Atlético de Madrid, ya que ayer algunos medios informaban que la operación de intercambio entre Gianni Carrasco por Memphis Depay estaba muy cerca, pues el agente del belga confirmaba negociaciones, pero luego, según COPE, el Atlético negó rotundamente esta operación. El mismo jugador se pronunció y dijo, ahora mismo solo pienso en el Atlético, todos los jugadores tenemos que estar comprometidos al 100% para luchar juntos por los objetivos. Mientras tanto, Diego Pablo Simeoni dijo, ningún jugador me ha pedido personalmente salir del club. Y aunque Carrasco no se iría, quien sí llegará al equipo colchonero es Memphis Depay. El acuerdo está totalmente sellado, según informa Fabrizio Romano. Tarifa alrededor de 3 millones de euros para el Barça y firmará contrato hasta junio del 2025. Hoy ya el jugador no estuvo en el entrenamiento con los blauranas y viajará a Madrid para terminar el traspaso. Luego de perder la final de la Supercopa de España, el Real Madrid tiene mañana un nuevo encuentro. Los octavos de final de la Copa del Rey, en el que Ancelotti no podrá contar con Dani Carvajal por unas molestias en el abductor y será duda también para el próximo partido ante el Atlético. En la previa al encuentro de mañana, estuvo Ancelotti en conferencia de prensa y dejó este mensaje. No estar a tope es bastante normal. Tenemos que aguantar este mes. Pensamos que mañana es importante, aunque todo el mundo da por muerto al Madrid. Tenemos que dar calma y la confianza. Es un periodo complicado ante rivales que tienen una buena dinámica. No vamos a bajar los brazos nunca y vamos a salir adelante. ¿Cuándo? No lo sé. Esperemos que mañana. No vamos a salir demasiado tarde y este equipo va a competir en todas las competiciones. Empezarán las negociaciones por Adrien Raviot. El francés termina contrato en junio y, según la Gazzetta de los Sport, la Juve quiere retenerlo y empezarán cuanto antes las negociaciones con una nueva e importante oferta que llegaría a los 8 millones de euros por temporada, más algunas variables. Sin embargo, tendrán competencia, pues el jugador es pretendido desde la Premier League. Se disputó la final de la Supercopa de Italia, que enfrenta al ganador de la Serie A y el campeón de la Copa Italia, partido disputado en Arabia Saudita. Milan e Inter se encontraron en su tercera final en toda la historia, las dos anteriores con victoria para los Rossoneri. El Milan tuvo un flojo primer tiempo y allí su rival aprovechó y se puso en el bolsillo del partido. Gol de Federico Di Marco al minuto 10 y otro de Dincheco al minuto 21. En la segunda parte, un gol más a cargo de Lautaro Martínez y con qué calidad. Golazo del argentino con el que concluyeron la goleada al Milan y se quedaron así con el título. El Inter de Milan es campeón. Lautaro llega de levantar la Copa del Mundo a levantar la Supercopa Italiana. Curioso hecho en el banquillo de la Salernitana. David de Nicola fue despedido como entrenador el lunes y hoy confirmaron que él mismo volverá a hacerse cargo del equipo. El presidente me explicó las razones de la decisión que había tomado y le pedí que replanteara mi despido. Accedió y ahora voy a devolver su confianza con todas mis fuerzas y la pasión que tengo. Volvemos a empezar juntos. Escribió así el DT. El culebrón bajo los palos del Bayern Múnich parece llegar a su fin. Después de todo, Jan Sommer sí llegará al conjunto bávaro para suplir a Manuel Neuer mientras se recupera de su lesión. El Monchengladbach rechazó la primera y segunda oferta, pero hoy ya habrían llegado a un acuerdo entre todas las partes, según informan varios medios deportivos. De acuerdo a estos, pagarán 8 millones de euros más 1,5 en objetivos y el guardameta suizo firmará hasta el 2025. A pesar de que Alejandro Garnaccio rechazara la última oferta de renovación del Manchester United, Fabrizio Romano informa hoy que el club confía en firmar un nuevo contrato con el jugador y las conversaciones siguen en curso para llegar a un acuerdo. Mientras tanto, sobre otro jugador del United, Jadion Sancho volvió ayer a los entrenamientos luego de estar alejado desde el Mundial, evento que produjo un fuerte golpe psicológico en él tras no haber sido convocado. Ahora vuelve bajo las órdenes de Eric Ten Hag y se espera pronto su regreso al terreno de juego. A pesar de que Harry Maguire se ha traído encima gran parte de la afición del United, el club se niega a desprenderse de su capitán. Según el Daily Mail, han rechazado una oferta de sesión por parte del West Ham, pues Ten Hag confía en él y no quieren dejarlo ir. David Espina salió con éxito de la operación de codo tras su lesión en el último partido con el Al Názar, pero ahora no hay buenas noticias para él. Su tiempo de baja estimado es algo superior a seis semanas y en medio del interés del club por Keylor Navas, buscarían sacar de la nómina al colombiano para poder ingresar a otro extranjero, que sería el costarricense, al cual le ofrecerían un contrato de seis meses. Esto para suplir la baja de David, pero si las cosas, el colombiano no podría volver a jugar en el resto de la temporada. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!